Century Golem Edition es un juego enfocado al manejo de recursos, en donde ganará quien tenga más puntos al final de la partida, sumando los puntos de las cartas de golem, monedas y gemas no amarillas con las que haya finalizado cada jugador. Está diseñado para 2 a 5 jugadores y no tiene dependencia del idioma. Dentro de la caja encontrarás monedas, gemas, 5 cartas de caravana, cartas de golem y cartas de mercader. Para preparar la partida entrega a cada jugador una carta de gemas amarillas y su carta de mejora. Luego toma una carta de caravana por jugador y reparte una a cada quien. Asegúrate de tomar la caravana con la gema en la parte superior porque el jugador que tenga esta carta será el jugador inicial. Después entrega al jugador inicial 3 gemas amarillas, al segundo y tercero 4 gemas amarillas y al cuarto y quinto jugador 3 gemas amarillas y una verde. Ordena las gemas al centro de la mesa en este orden. Amarillas, verdes, azules y rosas. Las amarillas serán de nivel 1, verdes 2, azules 3 y rosas 4. Esto nos va a servir más adelante para explicar cómo incrementar el nivel de nuestras gemas. Coloca al centro de la mesa 5 cartas de golem y 6 cartas de mercader. En la carta de golem que se encuentre más a la izquierda coloca las monedas de bronce y en la siguiente carta coloca las monedas plateadas. Deberás colocar 2 monedas por cada jugador. En su turno cada jugador puede realizar 4 posibles acciones y solo podrá elegir 1 acción por turno. Las acciones son jugar una carta, tomar una carta de mercader, comprar un golem y descansar. Empecemos por explicar cómo jugar una carta. Para jugar una carta el jugador pone esa carta en la mesa enfrente de él y realiza las acciones que vengan en la parte superior izquierda de la carta. Tendrás 3 tipos de cartas. Las primeras son las de producción, que cuando las juegas obtienes la cantidad de gemas indicadas en la parte superior de la carta. Las siguientes son de transformación, en las que deberás de tomar una cantidad de gemas de tu reserva en la caravana y las cambiarás por otro tipo de gemas que están indicadas en la carta. Por último están las cartas de mejora, que suman niveles a las gemas que ya tienes en tu reserva de la caravana. Por ejemplo, con esta puedes incrementar 2 niveles 1 gema o 1 nivel 2 gemas. También está esta otra carta de mejora, pero esta te deja incrementar 3 niveles 1 sola gema o 1 nivel 3 gemas o 2 niveles 1 gema y 1 nivel otra más. Puedes hacer cualquier combinación de mejoras que tienes, pero tendrás un límite indicado en el número de gemas que se encuentra en la carta. Después está la acción de tomar una carta de mercader. Puedes tomar gratis la carta que se encuentre más a la izquierda para ponerla en tu mano. O si quieres una carta que esté más a la derecha, deberás dejar una gema de cualquier color por cada carta que no quieras agarrar. Si sobre la carta que vas a tomar ya había gemas, llévalas a tu reserva de la caravana. Después tenemos la acción de descansar. Para descansar, toma todas las cartas que hayas jugado y ponlas nuevamente en tu mano. Después pasa el turno al siguiente jugador. Prácticamente es perder un turno para volver a tener todas tus cartas activas en la mano y poder volver a usarlas en un turno siguiente. La última posible acción es comprar un golem. Cuando tengas los recursos necesarios, puedes comprar un golem. Si tiene monedas en la parte superior, toma una de las monedas que tenga y llévalas a tu reserva. Una vez que un jugador ha comprado su sexto golem en partidas de 2 a 3 jugadores o su quinto golem en partidas de 4 a 5 jugadores, independientemente de cuántos golems tenga los demás, se desencadena el final de la partida y se jugarán los turnos necesarios para terminar la ronda actual. El jugador que empezó la partida ya no deberá jugar nuevamente porque eso iniciaría una nueva ronda. Ahora los jugadores sumarán los puntos que tengan entre los totales de sus golems, sus monedas y las gemas no amarillas que tengan. Como tip, será importante que en las partidas trates de tomar cartas de mercader que directamente produzcan gemas y algunas que te permitan transformar gemas en otras. Pero recuerda que esas cartas no te dan puntos de victoria, entonces no te excedas en las cartas de mercader que vayas a tomar. Finalmente, ¿para quién recomiendo este juego? Este juego lo recomiendo como un juego de introducción a la gestión de recursos porque las reglas son muy sencillas y los turnos son muy rápidos, únicamente tienes que hacer una sola acción. Además, los componentes son muy buenos, tanto las gemas y las monedas como las ilustraciones de las cartas son excelentes. Aún con pocos componentes, se ve muy bien desplegado en la mesa. Y pues esto es todo por este video, espero que te sirva para explicar Century Golem Edition en tu siguiente noche de juegos. Si te gustó o te fue de utilidad, espero que me puedas dejar un like y una suscripción. Nos vemos en el siguiente video.